Estimados amigos, buenas noches nuevamente. De acuerdo con el politólogo y experto en materia de seguridad, David Saucedo, hay una nueva ofensiva del cártel de Jalisco Nueva Generación en el estado de Guanajuato desde finales de diciembre del año pasado, por lo cual se ha incrementado el número de masacres, asesinatos violentos y en general el repunte en la cantidad de homicidios que se cometen en el estado de Guanajuato desde que comenzó este año 2021. De acuerdo con David Saucedo, la comandante general del cártel Jalisco Nueva Generación ordenó a sus células estacionadas en la entidad a adelantar líneas, es decir, conquistar más municipios en poder de grupos rivales antagónicos y actualmente las tropas de Nemesio Seguera Cervantes del Mencho, el líder del cártel Jalisco Nueva Generación, controlan más de la mitad del territorio del estado de Guanajuato, pero aún existen zonas bajo el control del cártel Santa Rosa de Lima, de la Unión León, de Cárteles Unidos y del cártel del Golfo. Tras la captura de José Antonio Yepes Ortiz El Marro, el cártel Santa Rosa de Lima perdió algunos de sus territorios, ya que varios de sus jefes de plaza se cambiaron de bando y se pasaron a las filas del cártel Jalisco Nueva Generación. Con esto los jaliscienses ganaron más territorios, gracias también a pactos y negociaciones con los jefes de plaza que antes eran rivales, y pese a que su estrategia ha consistido en pelear y negociar, desde finales del año pasado el cártel Jalisco Nueva Generación lanzó la ofensiva que el licenciado David Saucedo denomina como la ofensiva de invierno para tratar de dar el golpe final a los cárteles rivales. De acuerdo con el licenciado David Saucedo, un ejemplo de esta ofensiva del cártel Jalisco Nueva Generación es la masacre ocurrida en un velorio en Celaya, la cual fue perpetrada por una célula del cártel Jalisco Nueva Generación en contra de una presunta célula de narcomenudistas del cártel Santa Rosa de Lima y ocurrió un día después de que cuatro personas fueran ultimadas, entre ellas un bebé de menos de un año de edad. Ese ataque, de acuerdo con el licenciado David Saucedo, fue la respuesta del cártel Santa Rosa de Lima en contra de personas señaladas como integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación. Los ataques en Irapuato, la zona metropolitana de Uriangato y Moroleón, en San José y Turbide, y en general todos los ataques suscitados tienen esta misma lógica. El cártel Jalisco Nueva Generación da el primer golpe y después viene una reacción del cártel Santa Rosa de Lima. Las tropas del Mencho ofenden y las del cártel Santa Rosa de Lima defienden. Para David Saucedo, el estado de Guanajuato se encuentra atravesando un escenario de guerra distinto en el pasado. El cártel Jalisco Nueva Generación ya había lanzado ofensivas contra el cártel Santa Rosa de Lima, pero el marro contestaba, lanzando ataques de retaguardia en los bastiones del cártel Jalisco Nueva Generación. Estos ataques frenaban las embestidas, a veces se lanzaba a la conquista de nuevos municipios para reponer los que había perdido, pero en esta ocasión las células del cártel Santa Rosa de Lima están atrincheradas y agazapadas en sus municipios, conteniendo y aguantando los ataques del cártel Jalisco Nueva Generación, de acuerdo con David Saucedo. En cierto sentido, se encuentran sitiados en varias regiones y municipios. ¿Por qué el cártel Jalisco Nueva Generación está aplicando esta ofensiva en contra del cártel Santa Rosa de Lima precisamente en este momento? De acuerdo con David Saucedo, esto se debe al recrudecimiento de la guerra que se suscita actualmente en el estado de Michoacán. Las mafias michoacanas aglutinadas en los autodenominados Cárteles Unidos han propinado severos reveses a las células del cártel Jalisco Nueva Generación. La Confederación de Cárteles Michoacanos ha hecho retroceder a las tropas del Mencho, han frenado su ofensiva y lo han obligado a replegarse. Cárteles Unidos está induciendo al cártel Jalisco Nueva Generación a concentrar más hombres, armas y municiones en dicha región, razón por la cual, de acuerdo con David Saucedo, ha sido un impedimento para lograr aniquilar de una vez por todas a las mafias locales del estado de Guanajuato. No ha sido nada sencillo apoderarse de Guanajuato, pero es un hecho que a pesar de todo esto, el cártel Jalisco Nueva Generación continúa avanzando en el estado de Guanajuato y añade que la narcoguerra por el control de la entidad ya no solo está en función de lo que ocurra en el estado de Guanajuato, sino que también depende de los resultados de los combates que libran Cárteles Unidos y el cártel Jalisco Nueva Generación en el estado de Michoacán. Para David Saucedo, la razón por la cual aún no han podido poner un freno a la violencia en el estado de Guanajuato a las autoridades es que lamentablemente los tres niveles de gobierno fueron infiltrados por los cárteles y también ha existido una grave incompetencia por haber dejado crecer el problema hasta salirse de control. El problema de inseguridad también no ha sido atendido correctamente debido a cálculos políticos tanto por parte del gobierno estatal como por parte del gobierno federal. El gobierno estatal descubrió que la violencia homicida solo estaba afectando los niveles de intención de voto a favor del Partido Acción Nacional en algunos municipios. Encuesta tras encuesta, las estrategias electorales del Partido Acción Nacional encontraron que la violencia disminuyó su votación solo en una decena de municipios. Por eso, la inversión que realiza el gobierno estatal este año en materia de seguridad no está a la altura del reto. El presupuesto estatal es totalmente electorero cuando debió diseñarse un presupuesto de guerra y para enfrentar la emergencia sanitaria derivada del COVID-19. Finalmente, estimados amigos, el estado de Guanajuato continúa siendo el campo de batalla de cárteles nacionales como el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa, también de mafias locales, el cártel Santa Rosa de Lima, la Unión de León y los cárteles unidos que superan y sobrepasan, de acuerdo con David Saucedo, a los propios gobiernos. Las fuerzas estatales y federales son actores de reparto, los verdaderos protagonistas son los cárteles y pedir a las autoridades que pongan un alto a la violencia es como pedirle al sol que brille todo el día. Nuestras sociedades incubaron organizaciones delictivas en su interior, dentro de los muchos lugares comunes que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador en materia de seguridad. En este punto, en específico, tiene razón, el modelo económico, político y social dominante produce cárteles. Son Frankensteins que cobran vida y se independizan, por ende las autoridades no están al frente del volante. Quienes conducen la guerra son los varones de la droga, las fuerzas estatales y federales están en el asiento de atrás, o si se quiere ver, tan solo están como copilotos en un esquema de complicidad y los ciudadanos están debajo, entre las llantas del coche, tratando de sobrevivir. El licenciado David Saucedo reitera, como lo ha hecho en ocasiones anteriores, que las acciones que tendrán que realizar las autoridades para verdaderamente disminuir la violencia son medidas que generarían controversia porque implican restricción de las libertades civiles y el reconocimiento explícito de la incapacidad para enfrentar a la delincuencia con el Estado de Derecho, pedir ayuda internacional y que agentes de la DEA tuvieran un papel más activo en el Estado de Guanajuato. Incluso señala que ya existen agentes de la DEA trabajando en la zona, pues se los ha encontrado en el propio Aeropuerto Internacional del Bajío. También refiere que hay municipios en donde la única opción real para pacificarlos es mediante la ocupación militar y con la adopción de algunas medidas como toques de queda, que de hecho ya han sido implementadas por algunos habitantes de los municipios de Celaya y Salamanca, también en Irapuato, y habría que desaparecer ayuntamientos en municipios cooptados por el narco, en donde los alcaldes y direcciones de policía están al servicio de los cárteles. Para David Saucedo, la finalización de la violencia, no solo en el Estado de Guanajuato, sino prácticamente en todos los estados donde ocurre actualmente una guerra de cárteles, no está en manos de las autoridades, dependemos de los movimientos geopolíticos de los cárteles de la droga. Cuando se le cuestiona entonces qué es lo que sigue para el Estado de Guanajuato, la respuesta de David Saucedo es sumamente desalentadora. Guanajuato está involucionando, ya han sido asesinados regidores, un expresidente municipal y un presidente electo, que es lo que sigue, como los cárteles cada vez apuntan más alto en la pirámide de funcionarios, el siguiente paso es atentar en contra de presidentes municipales en funciones, ya ha habido asesinatos de policías, jefes policíacos, regidores y un diputado local, poco a poco los cárteles atacan a líderes políticos de mayor nivel en otros estados, las mafias de la droga incluso ya asesinaron a exgobernadores, como Aristóteles Sandoval y Silverio Cavazos o excandidatos punteros a gobiernos estatales, como Rodolfo Torres Cantú en el Estado de Tamaulipas. Por ende, lo que sigue en el Estado de Guanajuato son ataques en contra de integrantes del Cabinete Estatal, en contra de exgobernadores y de candidatos a gobernador. Toda una auténtica pesadilla, concluye el licenciado David Saucedo en esta nota difundida por el portal Bajío, titulada La ofensiva del invierno del cártel Jalisco Nueva Generación, una autoentrevista realizada por el politólogo y experto en materia de seguridad David Saucedo. Aquí en la sección de comentarios, estimados amigos, les dejaremos el link a la misma por si gustan darle una lectura. Muchas gracias por su atención y seguiremos informando.